Hola, para los que no sabían, en esta pista anteriormente se practicaban carreras de automóviles y motos. Ahora vienen profesionales y aficionados del deporte que más alegría le ha dado a Colombia, el ciclismo. Y hablando de aficionados, nos encontramos con Carlos Giraldo, el pájaro, que los que han venido por aquí deben de saber quién es porque todo el mundo lo conoce. Bienvenido, Carlos. También tiene un grupo de personas donde hacen ruta en Medellín y también en Antioquia. Cuéntenos un poquito también de este hobby y bienvenido. Pues buenos días. Este hobby, esta pasión que es el ciclismo, pues viene, en mi caso, viene de toda la vida. Yo practico ciclismo hace, te diría yo, más de 50 años y es una total pasión, una forma de buscar convivencia. Y algo muy, muy, muy apasionante es el ciclismo. Bueno, pájaro, sabemos que el ciclismo es muy beneficioso para la salud y también nos dimos cuenta que lo operaron de la rodilla derecha ocho veces. Pero, aparte de todo eso, ¿qué enseñanzas le ha dejado el ciclismo a través del tiempo? Pues las enseñanzas que deja el ciclismo y el deporte en general son muchas. Yo soy una persona que, a pesar de que tengo mis limitantes con este problema de la rodilla, pero practico el ciclismo todos los días porque es una forma de uno recuperarse más ligero. Fuera de la salud también la convivencia que da el deporte del ciclismo. Aquí, como ustedes pueden ver, aquí somos todos una familia. Todos, el ciclismo es solidario, aquí nos cuidamos todos y nos mantenemos, por encima de cualquier cosa, felices, practicando el ciclismo. Bueno, y sabemos, pues, por lo que hemos visto, lo conocen demasiado por aquí, pero yo sí quiero que tengan más amigos. Invitemos a los televidentes que hagan deporte y que disfruten también de esta pista tan buena que está acá en el aeroparque. Bueno, sí, en este caso, que es la pasión de nosotros que es el ciclismo, pero la invitación es a hacer deporte, aprovechar esta maravilla de pista que tenemos aquí, que nos damos, creo que en Colombia somos los únicos que nos damos el lujo de tener una pista de estas, maravillosa, donde estamos encerrados, tener una pista de kilómetro y medio, donde no estamos expuestos a los carros, a las motos, tanto accidente y tanta cosa que uno por ahí. Entonces, a que aprovechen esto, que esto es una maravilla. Muchas gracias, pájaro, por contarnos un pedacito de su vida. Medellín necesita más personas como usted, tan apasionadas por el deporte. Y usted que me está viendo, anímese y coja una bici y monte o practique cualquier deporte, porque el deporte es salud y el consejo somos tú y yo. Hacer deporte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!